Ya tenemos aquí una pregunta, dice, Sheikh, si una persona es la única musulmana de su familia y muere en una ciudad donde no hay cementerio islámico y su familia no son musulmanes, ¿qué hay que hacer? Cuando los musulmanes van a saber del fallecimiento de ese hermano, los musulmanes tienen la responsabilidad de ir a hacer rituales islámicos, de hacer gosl, mortaja y enterrarlo en formato islámico. Es una obligación a la comunidad islámica. Tienen que gastar plata para hacerlo. Si esa persona tiene plata, con su propia plata. El fallecido tiene plata, con su propia plata. Si en esa ciudad no hay cementerio, hay que trasladar ese cuerpo. Siempre hay ciertos formularios que se le puede llenar hasta que permitan trasladar un cuerpo legalmente a otra ciudad o a otra provincia, incluso a otro país. Se puede. Hoy en día, generalmente en todos los países hay ciudades donde hay cementerio musulmán. Solo hay que ir a hacer estos pagos para alquilar una ambulancia, para poder trasladar el cuerpo a otra ciudad donde haya cementerio de los musulmanes. Eso, en primer lugar, hay que pagarlo de su legado, del dinero que esa persona fallecida lo tiene. Pero si no lo hacen o los familiares cristianos lo hacen, la comunidad islámica tiene que hacerlo. Por eso siempre es recomendable ir a visitar en una comunidad islámica o, si estás solo, haga la difusión del islam para formar tu propia comunidad islámica. No hay otra opción. Si eres el único musulmán de una ciudad. O tienes que emigrarte a otra ciudad y volverte miembro de una comunidad islámica o, aquí debes empezar la difusión del islam para formar tu propia comunidad islámica. Si no, mueres así y mueres fuera de las normas islámicas y eso sí va a ser muy doloroso también para el fallecido. Así que el musulmán no puede ser irresponsable. Tú debes asumir esa responsabilidad o integrarte a una comunidad islámica o crear tu propia comunidad islámica. Si no, si eso va a ser muy doloroso y en la muerte también enterrarlo en un cementerio cristiano va a ser muy doloroso para el fallecido. Cariolén.